¿Qué tal? Buen día a Tano querido y a todo el equipo de Hola Mendoza y a todos nuestros televidentes que día a día nos acompañan. Así es como lo indicaba Tano, continuamos siguiendo lo que es la actividad volcánica que ha tenido el volcán Villarrica, ubicado justamente en la República Chilena, el país trasandino, que también se vio sorprendido con turistas, lugareños, allí muy cerca de la zona. Leandro. Especialmente hablamos de nuestro lugar desde la zona de la Argentina. Sí, Tano, te escucho. No, quería poner en contexto esto, que recordemos que la semana pasada muchos vecinos de la zona del Valle de Bucó en algún momento alertaron de que habían sentido como una explosión y no había demasiada referencia en la zona. Después se estima que fue esto, lo que ustedes y muchos vecinos de Tupagos acusaron haber sentido la semana pasada. Así es, bueno, era una de las principales hipótesis incluso que se colocaban en la mesa cuando hablábamos de esta luz verde azulada, que incluso había un estruendo importante y que se relacionaba directamente a lo que era el bólido que se había visto en diferentes lugares de la provincia. Y además de eso también, o meteorito, podemos decirlo también, ¿sí? Según la especialista, tiene que caer en tierra para ser meteorito. Aquellos que explotan solamente o se desintegran en lo que es el cielo sería un bólido. Bueno, la otra hipótesis era sobre la actividad volcánica que tenía Villarrica, ¿sí? Este volcán que tiene más de 2.800 metros sobre el nivel del mar y que ha buscado y ha mostrado realmente lo que ha sido dos pulsos importantes ayer domingo en lo que ha sido este complejo que también es muy turístico, muy visitado en la época de invierno, en la época de verano, por diferentes turistas internacionales. Lo estábamos viendo como datos importantes dentro de lo que sería también el turismo a nivel internacional y uno de los lugares más buscados, incluso en Chile. De este lado, decíamos, en Argentina, en Neuquén, tiene un contacto muy cercano. Bueno, el volcán Villarrica está cercano a lo que es 90 kilómetros de lo que es Aluminé y también de lo que es Junín de los Andes. Son las dos localidades neuquinas que también se vieron como impresionadas a la hora de ver lo que fue esta columna de humo impresionante que se ve en videos que llegó a casi 300 metros de altura. Una vez que ya pasaron algunos minutos de haber expulsado este humo, lo que sí también supimos era que había tomado una orientación hacia el este, especialmente que, bueno, que había empezado a generar la conmoción de quienes estaban cerca allí en la zona. Imagínate los turistas, claro, filmando, tomando videos, imágenes, que fue lo que trascendió en los medios chilenos, en los medios de Río Negro, de Neuquén, hasta el momento. Se espera que, bueno, cuál es la actividad que vaya a tener seguramente en los próximos minutos, en las próximas horas, pero se está monitoreando muy cerca desde lo que es el Servicio Nacional de Geología y Minería de la República chilena con respecto a esta actividad. Recordarte que también en el 2015 hubo ya lo que fue una actividad volcánica también, pero no de esta magnitud, fue un poco menor lo que indica por lo menos los datos relevantes y que la última erupción importante fue en 1984. Hubo una erupción también años anteriores donde realmente tuvo que haber evacuados en las zonas más cercanas de Chile, realmente estamos hablando de Villarrica y algunas localidades. ¿Hay alerta amarilla? Sí, han elevado la alerta amarilla y persiste hasta el momento en la República chilena. Veremos cómo sigue este monitoreo que también se está compartiendo a este lado de la Argentina, especialmente para la provincia de Neuquina, que ha dejado asombrados a todos nuevamente con este tipo de actividad volcánica. Leandro, gracias. Un abrazo. Un placer. Abrazo muy grande. Que estén muy bien. Leandro Quintal desde el Valle de Uco, siguiendo este tema. Rodolfo, tu turno. Chicos...